En el corazón de los hombres se determina la manifestación de lo que cada uno es en esencia. Sólo aquellos que encuentran a Dios en su esencia conseguirán iluminar y mostrar a las masas el camino de retorno al hogar del Creador. Sólo aquellos que amen a todos y a todo alrededor conseguirán guiar en la adversidad y la oscuridad a todos aquellos mansos y humildes de corazón que busquen sinceramente y con fe el camino del servicio y ministerio del amor y la voluntad del Creador Supremo hacia toda la creación. Para iluminar a otros, primero debemos iluminar nuestro propio interior. Vencer nuestro ego, nuestra personalidad y todo lo que eso conlleva, las dudas, los miedos, los apegos, los intereses. Primero debemos vencer nuestro propio egoísmo, nuestro propio querer y transformar el querer en amar, en entregarse, en servir y en atender las necesidades de aquellos que sufren igual o más que nosotros. Servir a todas las formas de vida es una oportunidad única. Es el don más sagrada que cualquier hijo del Creador puede recibir, la capacidad de amar y de hacer el bien. A través de la manifestación del amor hacia todas las formas de vida, se consigue la iluminación y se consigue también el iluminar el camino para aquellos hermanos que vienen transitando este camino de aprendizaje igual que nosotros. Todos somos alumnos y maestros a la vez y cada uno es responsable de la propia transformación e iluminación. Nada surge de la nada, todo es causa y efecto, cada uno es responsable de transmutar la oscuridad que ha ido creciendo a lo largo de esta experiencia de vida y transformar el miedo en fe, el error en aprendizaje, el egoísmo en servicio a todas las formas de vida. Cada uno es responsable de transmutar el sentido de competencia en sentido de comunión y unidad. Todos somos seres de amor, creados desde el amor magnánimo que es el que proviene de Dios Padre Todopoderoso. Todos somos amados, todos somos necesarios, todos somos importantes para Dios, para la creación y para la evolución. Todo está en ti, porque Dios vive y se manifiesta a través de ti, en cada acto de amor, en cada acto de paz, en cada acto de armonía y de servicio a los demás. En el corazón de los hombres se determina la manifestación de lo que cada uno es en esencia. Sólo aquellos que encuentran a Dios en su esencia conseguirán iluminar y mostrar a las masas el camino de retorno al hogar del Creador. Sólo aquellos que amen a todos y a todo alrededor conseguirán guiar en la adversidad y la oscuridad a todos aquellos mansos y humildes de corazón que busquen sinceramente y con fe el camino del servicio y ministerio del amor y la voluntad del Creador Supremo hacia toda la creación. Para iluminar a otros, primero debemos iluminar nuestro propio interior. Vencer nuestro ego, nuestra personalidad y todo lo que eso conlleva, las dudas, los miedos, los apegos, los intereses. Primero debemos vencer nuestro propio egoísmo, nuestro propio querer y transformar el querer en amar, en entregarse, en servir y en atender las necesidades de aquellos que sufren igual o más que nosotros. Servir a todas las formas de vida es una oportunidad única, es el don más sagrado que cualquier hijo del Creador puede recibir, la capacidad de amar y de hacer el bien. A través de la manifestación del amor hacia todas las formas de vida se consigue la iluminación y se consigue también el iluminar el camino para aquellos hermanos que vienen transitando este camino de aprendizaje igual que nosotros. Todos somos alumnos y maestros a la vez y cada uno es responsable de la propia transformación e iluminación. Nada surge de la nada, todo es causa y efecto. Cada uno es responsable de transmutar la oscuridad que ha ido creciendo a lo largo de esta experiencia de vida y transformar el miedo en fe, el error en aprendizaje, el egoísmo en servicio a todas las formas de vida. Cada uno es responsable de transmutar el sentido de competencia en sentido de comunión y unidad. Todos somos seres de amor, creados desde el amor magnánimo que es el que proviene de Dios Padre Todopoderoso. Todos somos amados, todos somos necesarios, todos somos importantes para Dios, para la creación y para la evolución. Todo está en ti porque Dios vive y se manifiesta a través de ti en cada acto de amor, en cada acto de paz, en cada acto de armonía y de servicio a los demás. Gracias. 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 Gracias.